¡Música! 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 Tenemos desde Costa Rica el doctor Alexis Naranjo Solano. El doctor Alexis Naranjo Solano. Por favor, un fuerte aplauso, por favor. Él es médico especialista en medicina ortomolecular y nos va a hablar del tratamiento para el dolor crónico con medicina ortomolecular y regenerativa. Bienvenido, mi querido doctor. Muy buenos días a todos. Tengo el gran placer de compartir hoy con ustedes. Todavía hay algunos amigos que me falta abrazar, pero ahorita que me baje voy a buscarlos para estrechar un gran abrazo. Bienvenido. Para mí es un gusto estar por acá. Y hoy les traigo un pequeño tema. Es interesante porque tengo la gran responsabilidad de no atrasarme. ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces vamos a hablar un poco rápido porque si no recargamos las presentaciones más adelante. ¿Está bien? Siguiente, por favor. Entonces, yo quiero hablar un poquito sobre todo lo que tiene que ver con medicina regenerativa y ortomolecular. Y es posible que muchos de ustedes digan, bueno, seguro el doctor va a hablar de exosomas o va a hablar de células madre o va a hablar de técnicas para poder llegar a una articulación. Pero yo no voy a hablarles de eso hoy porque ya hay algunos colegas que van a tomar esa dirección incluso para ozonoterapia. Y yo quiero irme un poquito más allá. Quiero ir un poquito más atrás de donde tendríamos que llegar con el paciente. Siguiente, por favor. Entonces, quisiera pensar cuando hablamos de medicina ortomolecular, de medicina regenerativa, de medicina biológica funcional. Siempre hay que analizar el tema de lo que puede ocurrir con una llanta ponchada, ¿verdad? Si yo tengo un ponche, es posible que yo pueda inflar la llanta para buscar una ponchera, le decimos en Costa Rica, para buscar y que me resuelvan la situación, reparar la situación. Nadie estaría buscando un momento para echarle aire, para poder hacer un recorrido y cada 5, 6, 7, 10 kilómetros bajarse e inflar la llanta otra vez, ¿verdad? Siguiente. Entonces, buscaríamos cómo resolver la situación antes de tener un aporte solo enfocado en el biologismo, cuando hablamos de células madre, cuando hablamos de exosomas, cuando hablamos de analgésicos, etc. Siguiente. Entonces, Margaret Mead, una doctora, una antropóloga muy interesante de la Universidad de Colombia, en algún momento le hicieron una consulta. Siguiente. Siguiente. ¿Desde cuándo somos humanidad? Y entonces, es interesante. Siguiente. Porque cuando pensamos en, desde cuándo somos humanidad, todo el mundo comienza a pensar en qué puede haber ocurrido, ¿verdad? Somos humanidad desde que se descubrió el fuego, o somos humanidad desde que pensamos en lugares que podemos visitar hoy, como ruinas, como el Coliseo Romano, por ejemplo, las pirámides de Egipto. Bueno, entonces, ella hace alusión a un elemento, y es a este. Lo traté el año pasado un poquito para centrarnos en esto. Es el primer fósil que existe de un hueso, ¿verdad?, de un fémur, que tiene un callo óseo. ¿Por qué? Porque los animales no tienen la posibilidad de protegerse. Y esto nos habla del primer momento en el que alguien fue curado, fue cuidado, fue alimentado, fue protegido para que se lograra recuperar de una lesión. Y este caso es una lesión que lo hubiera llevado por completo a la muerte, expuesto a los depredadores y todo. Entonces, cuando pensamos en humanidad, cuando pensamos en qué momento somos humanidad, es en el momento en el que podemos cuidar a otra persona. Desde ahí, somos seres humanos. Y esta es una imagen de la que siempre hablo. Bueno, hay una anécdota interesante con una sandía en Perú, que les voy a contar más adelante, a los que no la conocen, los amigos ya la conocen muy bien. Y es interesante porque estamos hablando de un terreno biológico, estamos hablando de una epigenética, estamos hablando de la individualidad bioquímica de un paciente, estamos hablando de ese mosaico en el que yo tengo que intervenir para trabajar con ese paciente y para tener mejores resultados. Y hay que recordar que en medicina ortomolecular, en medicina regenerativa, medicina biológica, como la queramos llamar, lo importante siempre es el paciente y no la enfermedad. Muchas veces estamos acostumbrados a que el paciente tiene una migraña y estamos trabajando con analgésicos, estamos trabajando con antidepresivos, estamos trabajando con neuromoduladores y nos olvidamos que el eje central de nuestra práctica tiene que ser el paciente. Entonces, recordaba esta imagen y bueno, si yo voy a llevar a mis hijos a ser un muñeco de nieve, no se me ocurriría ir en primavera, ¿verdad? O si yo quiero visitar un lugar como los Jardines de Versalles, pues el mejor momento en el que yo voy a visitarlo va a ser en primavera o en verano, ¿verdad? En otoño, en invierno, no voy a tener el mismo paisaje. Y así es característico esto con el paciente, ¿verdad? En qué momento específico voy a abordar mi paciente. Y esta imagen que encontré para una conferencia en Querétaro, ahora en septiembre pasado, me recordó esta otra imagen, ¿ok? Que es una imagen de cómo funcionan los mecanismos en cuanto a la relación de las enfermedades en medicina funcional. Y me llamaba mucho la atención porque sí, constantemente podríamos caer en el pequeño error, en el pequeño automatismo de tratar solo patologías. Y peor aún, de tratar solo síntomas. Recordando que sí, que tenemos que hablar de, si vamos a hablar de problemas digestivos, de alteraciones hormonales, de pacientes con depresión, con problemas con neuropatías. Tenemos que ir a la raíz del problema, tenemos que valorar ese paciente qué tipo de nacimiento tuvo, incluso para saber si nació por cesárea o nació o tuvo un parto natural. De la exposición a los famosos antibióticos que en muchos países, por lo menos en Costa Rica tenemos el gran problema, que se recetan como si fueran caramelos y como si no tuviera ninguna repercusión a nivel de todo lo que tiene que ver con la cronología de la vida de ese paciente. Pero tendríamos que revisar la vitamina D, ¿verdad? Cuando hablamos el año pasado sobre la hormona perdida por la osteomalacia, las deficiencias de omega 3, las alteraciones del sistema inmune con lo que tiene que ver con el zinc, con el selenio. Y los temas emocionales, que también muchas veces creemos que eso le corresponde a otro profesional, eso le corresponde solo al psicólogo, solo al psiquiatra. Pero bueno, tenemos un paciente que es biológico, es psicológico y es social y entonces tenemos que tener por lo menos el detalle de analizar eso para poder referirlo al lugar indicado. Siguiente. Entonces, hay que recordar que tenemos situaciones que tenemos que plantear en el paciente, ¿verdad? Como los trastornos del sueño, bueno, ese paciente realiza o no realiza o qué tipo de ejercicio realiza la nutrición, no solo en lo que come, sino la suplementación, ¿verdad? Cuando hablábamos de vitamina D, saber que la vitamina D solo puedo absorber de un 15 o un 17%, lo demás lo tengo que absorber por la exposición al sol para que se sintetice y si no tengo que tener una suplementación adecuada. En el caso del estrés, la captura que tiene el cortisol sobre el zinc y sobre el selenio y cómo afecta los diferentes capilares, el medio ambiente. No vamos a hablar de una persona que está aquí, ¿verdad? A una persona que puede estar en alguno de los lugares como Quito o en lugares como La Paz, ¿verdad? Donde la altura es diferente, donde el medio es diferente, donde hoy sabemos que los patógenos se vuelven y se comportan de forma diferente. Y estaríamos hablando de conflictos en la asimilación, en la defensa, en la comunicación, en el transporte y en la biotransformación de nutrientes. Y que eso repercute directamente, no solo en el dolor, sino en los diferentes signos y síntomas que el paciente va a desarrollar en toda su línea cronológica en la vida. Siguiente. Entonces, recordar este fantasma para saber que el 9 de cada 10 personas le tienen pánico al dolor. Siguiente. Entonces, ¿de quién es el tema del dolor? ¿A quién le corresponde? ¿Al paliativista, al ortopedista, al anestesiólogo? ¿A cada uno? ¿A quién? ¿A quién le va a corresponder? ¿Por qué? ¿Es realmente para el algeólogo, para el anestesiólogo? ¿O es algo que cada uno de nosotros tiene que comenzar a desarrollar? Siguiente. En ese caso, la famosa frase de Emiliano Zapata, ¿verdad? De Emiliano Zapata, perdón. La tierra es del que la trabajen. No importa qué patología, no importa qué consecuencia tenga el paciente. Lo interesante es saber que tenemos que intervenir. Pero para yo trabajar sobre el dolor, para intervenir sobre el dolor, tengo que tener las herramientas adecuadas. Siguiente. Siguiente. Entonces, si se les decía, el dolor se puede convertir en el centro de la vida del paciente y de su familia, por supuesto. Siguiente. El dolor afecta directamente la calidad de vida del paciente. Los pacientes dejan de viajar, dejan de convivir con sus familiares con relación al dolor. Los familiares dejan de hacer actividades con ellos porque saben que el paciente, de una u otra forma, va a tener un deterioro a la hora de viajar. Siguiente. Siguiente. Entonces, este es un pequeño mapa mental de lo que hacemos nosotros, los profesionales en salud, para definir dolor. ¿Verdad? El paciente llega con un dolor y hay un montón de pasos de forma científica que tenemos que ir haciendo para definir ese tratamiento. Siguiente. Sin embargo, el paciente solo ve eso. Tengo dolor y automáticamente el doctor me va a dar una analgésica. Siguiente. Entonces, si bien es cierto, hay que tener un tema con relación a la simbiología, porque vemos muchísimas personas que cuando están desarrollando algún tipo de neuropatía, les dan toneladas de antiinflamatorios que sabemos que no les van a funcionar, porque hay que ser más específicos con esto. Lo más importante es, siguiente. Siguiente. Conocer que la inflamación, que el espasmo y que el dolor tienen diferentes herramientas donde yo puedo intervenir a nivel emocional. Siguiente. Siguiente. Entonces. Siguiente. Si solo tienes martillo, todo te parecerá un clavo, dice el doctor Mujerge. Es una frase que me encanta. Quiero hablarles de siete, solo siete. En estos minutos que me quedan, los siete nutrientes que yo más utilizo en mi consulta. Y uno es el omega-3, ¿verdad? Recordar, yo no utilizo siempre omega-6 y 9, a no ser que una herramienta que un gran amigo me recomendó con el test de epigenética. Normalmente me inclino solo al tema de omega-3. Siguiente. Dos gramos al desayuno, por supuesto. La vitamina D, que es otro interesante nutriente que me ayuda a corregir no solo la osteomalacia, sino que me ayuda a potenciar el sistema inmune. En este caso, de 2,000 a 4,000 unidades diarias, siempre y cuando el paciente esté en dosis normales. Si el paciente está en una deficiencia o en una insuficiencia, tengo que tener dosis mayores. Siguiente. El magnesio, por supuesto, 400 milígramos, por lo menos por las noches, después de las 4 de la tarde. Y no es tan importante, en este caso, para el dolor, cuál tipo de magnesio demos. Sí, es cierto que hay un magnesio que tiene mayor afinidad al sistema nervioso que otro, pero incluso un óxido de magnesio en 400 milígramos tomados por la noche tiene un impacto sobre el sueño y tiene un impacto para ser relajante muscular y me ayuda a recuperar la calidad de vida del paciente. Siguiente. El zinc. Siguiente. El aspartato de arginina, yo les doy a los pacientes de 10 a 15 gramos al día en la primera dosis se hacen ayunas y los pacientes evolucionan muy bien. Siguiente. El probio 3.1, aquí quiero hablar rápidamente, solo conocer que tenemos que valorar el microbioma del paciente, las alteraciones del microbioma, de una u otra forma nos van a generar beneficios para la calidad de vida del paciente y saber que hoy por hoy conocemos que en el microbioma existe una herramienta que nos considera o que por lo menos creemos que se hable a la medicina del futuro. Siguiente. Y el hidroximetilbutirato. En los pacientes que necesitan por lo menos 3 gramos, en aquellos pacientes que están teniendo algún tipo de deterioro muscular como sarcopenia, el hidroximetilbutirato junto con el ejercicio nos ayuda a recuperar mucho a los pacientes. Siguiente. Hay muchísimas herramientas de las que podríamos hablar, no vamos a hablar hoy de eso, ya casi no nos queda tiempo. Siguiente. Pero es importante saber que existen sueroterapias donde de forma individual yo puedo aplicar a ese paciente en megadosis, en dosis terapéuticas, dosis farmacológicas y aquí podemos hablar de glutatión, podríamos hablar de Q10, hay que tener un análisis exhaustivo de los medicamentos, el tema de las estatinas, cómo deteriora la producción de Q10 intracelular y eso tarde o temprano nos lleva a un círculo vicioso del que no podemos salir. Siguiente. Definir, recordar el tema del dolor acudo y el dolor crónico, esos pacientes que tienen más de 3 meses, hay un dolor reflejo que hay que tratar, ahí hay diferentes herramientas. Siguiente. Donde podríamos hablar incluso de la utilización de terapia neural. Importante, recordar que el manejo debe ser multimodal, debe ser individualizado. El tema del ejercicio en cualquier paciente con dolor, a no ser que exista una restricción articular puntual, con esa articulación no se trabaja, pero con las otras hay que comenzar a hacer movimiento. Siguiente. Algunas técnicas integrativas como la intervención familiar, como la hipnosis, el tema de la fisioterapia nos ayuda muchísimo para tener buenos resultados con relación a los pacientes. Siguiente. La utilización de triptófano como productor de serotonina, la arginina de la que les hablaba, la melatonina, y siempre las intervenciones multimodales nos van a ayudar. Siguiente. En el paciente siempre hay que abordarlo y saber que hay que ser realista con el paciente. A veces tenemos intervenciones donde un paciente que ha tenido un dolor por tres o cuatro años y lo quiere resolver en un mes, ¿verdad? Tenemos que ser muy realistas y saber que es posible que podamos reparar la situación, es posible que podamos regenerar la articulación, pero que es algo que se va a dar con tiempo. Y por último, el ejemplo que les puse en la llanta al principio, ¿verdad? Una mala actitud es como una llanta ponchada. No llegarás muy lejos a menos que las cambies. Siguiente. Por último, enfocado en la parte del dolor, un gran amigo, ¿verdad? Señor psiquiatra venezolano que fue un mentor mío, bueno, un mentor en mi país, el doctor Rafael Milano, él siempre me decía, nadie puede curar solo con pastillas. Si quieres que el paciente mejore, tienes que tocarle el alma. Siguiente. Muchas gracias.